Oigan, les cuento que un usuario compartió la foto de un atardecer en Yucatán, pero la sorpresa fue cuando una nube asemejó la figura de Cristo. Esto abrió un debate en redes sobre si la imagen es real o está editada. Pero te cuento que Eric, quien fue la persona que tomó esta fotografía, afirma que no está editada y que simplemente se trató de una coincidencia. Así que observa muy bien esta imagen y cuéntanos tú qué opinas al respecto, porque esta imagen al momento de hacerse viral, pues las críticas no se hicieron esperar, ya que varios usuarios aseguran que esto obviamente no es real. Y es que tiene que ver más con la pareidolia, que es un fenómeno psicológico, donde un estímulo que habitualmente es una imagen es percibida por el ser humano como una forma reconocible. Por esto es muy normal que las formas de nubes luzcan con alguna apariencia reconocible. Gracias.